¡Hey! ¿Qué pasa coleguitos y coleguitos? Bienvenidos un día más, yo soy Millón y hoy os voy a hablar del talento. Siguiendo esa saga de vídeos que empecé llamada Quiero ser fotógrafo, hoy os voy a hablar concretamente del talento. ¿Y qué es el talento? te estarás preguntando. Bueno, probablemente no te preguntes qué es el talento, sino el por qué voy a hablar del talento. Es muy sencillo, yo considero, que consta que todo esto que cuento es opinión personal mía, yo considero que para todo lo que tiene que ver con el arte necesitas tener talento. Es decir, tú puedes tener muchos estudios, puedes estudiar un montón, puedes sacarte un montón de carreras, ya sea de lo que sea, de lo que estés haciendo de arte, pero si no tienes talento vas a hacerlo pues prácticamente pues como te han enseñado y muy bien, muy correcto, pero sin nada en especial. Sin nada que defina que el trabajo es tuyo, sin nada que haga que luzca tu trabajo. No sé si me estoy explicando bien. Quiero decir, hablemos por ejemplo sobre la fotografía. Puedes hacerte muchos cursos de fotografía para aprender a controlar la cámara correctamente con todos los parámetros, con un montón de trucos, un montón de cosas y tal. Puedes hacerte muchos cursos que valen un montón de miles de euros y llenarte un currículum acojonante, pero luego a la hora de hacer las fotos resulta que tus fotos son pues como muy normales. Es decir, que por muchos estudios que tengas, si no tienes talento, pues prácticamente serías mediocre. Y para el que se crea que lo de mediocre es algo como ofensivo, no es nada ofensivo. Para mí entender el ser mediocre es básicamente quedarte dentro de la media, es decir, estar dentro de lo que es normal sin nada especial que te haga destacar. La traducción prácticamente de mediocre, o sea, la explicación de mediocre, dice que no tiene un talento especial o no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza. En resumidas cuentas, tienes que analizar bien tus fotos y analizar bien lo que haces, porque te puede gustar mucho algo, pero si no tienes un talento especial, te vas a quedar ahí, vas a quedarte en un término medio. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el fútbol. Tú puedes entrenar, puedes gustarte mucho al fútbol, puedes entrenar toda tu vida al fútbol, puedes ser muy bueno en el fútbol, pero serás superior a la media. Para eso hay que tener un talento especial. Y es ese talento especial el que te va a hacer verte por encima de los demás. Es ese talento especial el que va a hacer que cuando tú cojas el balón jugando al fútbol, sobresalgas de los demás. ¿Por qué? Porque tienes talento. ¿El futbolista tiene talento para todo? Pues no, el futbolista tiene talento pues para el fútbol. A lo mejor lo pones a jugar al básquet y a lo mejor es un culo, es un... A lo mejor pones al futbolista a la que pinte un cuadro y no sabe ni pintar, ¿sabe? A lo mejor te hace un palito con cuatro patas y tal. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedes tener talento para una cosa, pero no tenerlo para otra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que analices bien tus fotos, que analices bien la calidad que tienes, en qué eres bueno y que lo explotes. Porque a lo mejor eres muy bueno en fotografía de paisaje, por poner un ejemplo, pero luego a lo mejor no tienes talento a la hora de trabajar pues con niños para comuniones, o no tienes talento para trabajar por ejemplo en bodas, porque no sabes captar ese ambiente. O a lo mejor no sabes trabajar en exteriores y tienes talento para trabajar en interior, porque tú mismo controlas las luces. Como ya digo, todo es muy relativo. Se está yendo el sol, maldita sea. Como siempre digo, todo es muy relativo, así que no os desaniméis. Simplemente tened en cuenta que si queréis ser muy superior a los demás, tenéis que teneros solamente en los estudios académicos la mejor cámara, y toda esa mierda, sino tener talento. Porque de nada sirve que tengas una cámara de lo mejor que hay en el mundo, si no tienes talento. Hay cientos de fotógrafos que son increíbles, que tienen un talento acojonante a la hora de trabajar, y sin embargo utilizan cámaras pequeñitas, cámaras APS-C, que no son ni siquiera de las gamas más altas, y sin embargo hacen unos trabajos realmente increíbles. ¿Por qué? Porque lo importante no es la cámara, lo importante es que el fotógrafo tenga talento a la hora de sacar esa foto que necesita, tenga esa visión. En este caso lo estoy enfocando exclusivamente a la fotografía. Esa es mi opinión, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero esa es mi opinión. Yo pienso que primero destaca teniendo lo mínimo, no te gastes 5, 6, 8 mil euros en cámaras brutales y toda la pesca, porque a lo mejor realmente eso no lo necesitas. Porque a lo mejor realmente por tener esa cámara no vas a sacar mejores fotos, vas a ir sacando las mismas fotos, mismas fotos a lo mejor simples, o no van a destacar en nada, porque a lo mejor no tienes talento para eso, a lo mejor tienes talento para otras cosas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el arte, yo incluyo la fotografía como un arte, como pueda ser la pintura, como pueda ser la música, la fotografía para mí es un arte, es una forma de expresión, y si tienes talento se demuestran las fotos. La foto y la edición, porque a lo mejor las fotos que haces son más bien normales, pero luego en la edición le metes un toque muy especial, que convierte las fotos más normales en una auténtica obra de arte. Bueno, no me quiero enrollar más, simplemente era esto, eso es uno de los puntos que yo considero que es muy importante a la hora de decidir si quieres o no quieres dedicarte a la fotografía. La fotografía no es fácil, vivir de la fotografía no es nada fácil, es bastante difícil, pero por ello mismo la considero casi un arte, porque te tiene que gustar mucho, la fotografía es algo que te tiene que gustar mucho, tienes que sentirla muy adentro, tienes que notar que te apetece, cada día que te levantas te apetece hacer fotos, te apetece editar fotos, te apetece hacer cosas con la cámara, lo que puedas, lo que puedas sacar y sabes sacarle el máximo partido, sabes exprimir al máximo el equipo que tienes, que eso yo creo que es al fin y al cabo lo más importante. Cuando ya hayas exprimido al máximo el equipo que tienes y ya veas que no puedes tirar más porque necesitas de más calidad de enfoque, más velocidad de enfoque, más lo que sea, entonces vas y evolucionas en el equipo. Y obviamente al evolucionar en el equipo también evolucionas tú como fotógrafo, pero lo principal es eso, es tener ese talento que te haga que aproveches al máximo cualquier mínima cosa que tengas. Bien, si te ha gustado el vídeo ya sabes darle un like, anywhere. Si es la primera vez que entras a ver el vídeo y te ha gustado, pues ya sabes, suscríbete porque esto es una serie de vídeos que estoy haciendo sobre cómo ser fotógrafo y no basándome simplemente en enseñaros lo que es la prioridad de apertura, la velocidad de apertura, la velocidad de obturación, bla 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 bla, sino básicamente un montón de cositas que no suelen decirse mucho por los vídeos de YouTube y que yo considero que son necesario que las sepáis. Ya no solo para aprender vosotros mismos, sino para encontrar vuestros pros y vuestros contras y saber explotarlos y sacar lo mejor de vosotros mismos. Sin nada más, no me quiero enrollar, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, coleguitas. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, tacatá, 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 me la dejéis por aquí abajo y yo más pronto que tarde respondo la preguntita. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo, coleguitas. ¡Hasta pronto! En el vídeo anterior os hablé del lado de la gorrita, yo quiero que lo veáis, no sé si se va a enfocar muy bien. Esto que veis es un diseño de Enjoy the Game, tienen varios diseños. Enjoy the Game es una marca que prácticamente se basa en el tema de deporte, concretamente del baloncesto y yo soy de los que considera que si te gusta el baloncesto, si practicas baloncesto, por ejemplo en mi caso, y no tienes una cosa de estas, no tienes alguna cosita de Enjoy the Game, es que eres un loser. Bueno, tampoco eso, pero sinceramente esto mola un montón y la mayoría de los que conozco que les gusta el básquet, si realmente te gusta el básquet, muy probablemente tengas algo de esto. Si no lo tienes, búscalo por Instagram Enjoy the Game, te van a encantar los diseños, son increíbles, desde rollo ochentero, rollo noventero, estos, es flipante y yo estoy deseando de que empiecen a sacar las camisetas para pedirme una. No está patrocinado ni nada, simplemente lo digo porque me gusta y es algo que me gusta compartirlo con vosotros.